Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura, hoy desde Cartagena, dicen la ciudad más bonita de Colombia. Yo ya estoy preparado para descubrir Cartagena, vosotros también, pues vámonos. Hoy vamos a conocer Cartagena de Indias, una ciudad mucho más poliédrica de lo que la gente piensa. Porque sí, Cartagena, además de una bella ciudad colonial, es una de las patrias de Gabriel García Márquez. Una moderna urbe con paradisíacas playas caribeñas y mucho arte. Es por ello que a nadie sorprende la cantidad de ciudadanos extranjeros que se han venido a vivir a esta ciudad. Porque este es el verdadero peligro de Colombia. Que te quieras quedar. Mi visita comienza aquí, en la Torre del Reloj, la puerta de entrada de la ciudad amurallada y el punto de encuentro de sus habitantes. Cartagena fue fundada por los españoles en el siglo XVI para desempeñar la crucial y estratégica función de puerto comercial de la corona en las Américas. Puerto por donde entraban, además de las más preciadas mercancías, esclavos de África. No es de extrañar, por tanto, que Cartagena fuera continuamente asediada por piratas, corsarios y potencias enemigas. De ahí, la necesidad de protegerse con murallas. Cartagena fue declarada en el año 1984 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De hecho, la propia UNESCO se refirió a la ciudad amurallada y sus fortificaciones como el conjunto histórico y colonial más grande y completo de toda Sudamérica. Salgo de las murallas, pero no del siglo XVI. Voy a visitar el Castillo de San Felipe, una enorme fortificación militar construida para defender Cartagena de los continuos ataques que la ciudad sufría por parte de Inglaterra y Francia. Prueba de la eficacia de esta fortaleza fue la Batalla de Cartagena, donde el general español Blas de Lezo y 3.600 hombres resistieron y derrotaron a las tropas inglesas formadas por 27.000 soldados y casi 200 buques durante el asedio de 1741. Subo a la parte alta del castillo y descubro que empieza a atardecer. Es por ello que regreso al interior de las murallas para ver la puesta de sol desde el Baluarte de Santo Domingo. Viendo lo bonita, lo estupenda y lo colonial que es Cartagena, cuesta creer que esta ciudad tenga una de las mejores colecciones de arte urbano de Colombia. Pues así es, solo hay que saber encontrarlo. Las calles de Cartagena son una galería al aire libre donde se exponen obras de prestigiosos artistas como Fernando Botero y completas colecciones de otros menos conocidos como el colombiano Edgardo Carmona, que ha llenado la ciudad con divertidas esculturas de hierro forjado que reproducen escenas de la vida cotidiana, oficios tradicionales y recuerdos de una mala noche. Pero lo que ha situado a Cartagena en el mapa del arte son los grafitis que decoran los muros de sus calles. El epicentro de todo este arte urbano está en el barrio de Getsemaní. Allí arranca cada día un tour guiado por los mejores escenarios del street art cartagenero. Las autoridades de Cartagena, a pesar de tener una de las más bellas ciudades coloniales de América, han encontrado en estos grafitis una expresión artística que realza el valor e interés de su ciudad. Es por ello que aquí en Cartagena se organiza uno de los más prestigiosos festivales de arte urbano del mundo, gracias al cual muchos artistas internacionales se han acercado a este lado del Caribe para dejar plasmado su arte en los muros de Cartagena de Indias. Si estás viendo este vídeo es porque quizás te vas a ir pronto de viaje. Pues si lo haces no olvides contratar tu seguro. Yo lo he hecho. Yo viajo con seguros y a ti. Y si quieres conseguir un descuento de mi mismo seguro, solo tienes que hacer clic en este vídeo y obtendrás tu seguro y a ti.